¿Qué es ética y qué es moral? Aquí hay un problema que trae confusión, y este es la manipulación del lenguaje. Hola, mi nombre es Aouisa Anatán. Esto es producto de las corrientes ideológicas que racionalizan, es decir, que buscan teorías que apoyen sus propias conclusiones preconcebidas. Cuando eso sucede, se pretende hacer perder el significado real de las palabras. Eso pasa hoy en día con ideologías que son estructuralmente contradictorias en sí mismas, y las cuales han llegado a un nivel de manipulación que redefinen las cosas más obvias, como incluso lo que es ser un hombre o lo que es ser una mujer, olvidando la ciencia y usando la cultura como herramienta de racionalización. Asimismo, y necesariamente, lo hacen con la diferencia entre ética y moral. Si bien es cierto que el diccionario nos remite a que son palabras sinónimas, una de raíz griega y otra de raíz latina, su significado filosóficamente trascendente es diferente. Podríamos polemizar eternamente sobre el tema y nunca llegar a un acuerdo porque estaríamos hablando en idiomas diferentes. Por eso debemos aferrarnos a definiciones acordadas y certeras. Es decir, concretamos que ética son las cosas como tienen que ser y la moral son las cosas como son. Según los manuales más profundos, la ética no juzga ni filosofa sobre temas morales. El que juzga es el observador, teniendo como base y parámetro la ética para evaluar un comportamiento moral. Y es que no hay forma de sacar conclusiones de nada basados en propuestas filosóficas ambiguas como la moral. Por eso, concluir que un hecho moralmente aceptado es antiético es el resultado de contrastar lo que tiene que ser con lo que es. La ética por sí misma tiene que carecer de filosofía. Por eso, no reflexiona ni juzga. La ética simplemente es lo que tiene que ser, sin necesidad de mayor análisis. Por ejemplo, una figura geométrica que tiene cuatro lados iguales es éticamente un cuadrado. Fin del análisis. Ahora, moralmente puede no ser un cuadrado, sino la unión de cuatro triángulos que convergen en su ángulo más amplio y los cuales tienen la misma longitud en su base. Otros podrán decir que moralmente son dos rectángulos unidos por su lado más largo, en los cuales los otros dos lados miden la mitad. Es decir, según el sesgo ideológico o cultural, si estamos hablando de un triángulo o de un rectángulo, los filósofos interpretan la ética de la manera que más se adapte a sus percepciones morales sobre la vida, o como en este ejemplo, de la geometría. Y es que, en un sentido último, es imposible que la ética posea filosofía o juzgue algo. Como ya lo dije, el que juzga es el observador. Y si la ética tuviera filosofía, sería relativa, porque se comprendería racionalmente y eso le quitaría esta ascendencia, ya que la mente humana es cambiante. La ética es lo que es, por razones filosóficamente desconocidas, pero que comprenden el sostenimiento de la especie humana. La ética es única porque es vital. Muchas gracias.